Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Parroquín y soy manager de nuevos negocios en el equipo de agencias de Google México y los quiero invitar este 27 de septiembre a que nos acompañen en la plática que vamos a estar compartiendo en Guatemala. No se lo pueden perder. Vamos a hablar de la industria de viajes, el viajero digital y también los diferentes caminos que ayudan y acompañan en las decisiones a los viajeros en las diferentes plataformas digitales. Además, también les vamos a platicar un poco sobre las diferentes métricas de medición de YouTube Analytics, así como también algunas que les pueden ayudar a saber los resultados de sus esfuerzos de branding. No se lo pierdan. ¡Nos esperamos!